Bienvenido, Padre Enselmo. Por fin se van a conocer usted y la señora Velarde. ¿Se la presento? Mucho gusto, padre. Mucho gusto, señora Velarde. Ya, ya, ya se me pasó, Candi, ya se me pasó. Ay, mi hijita, siéntate, por favor. Te pusiste blanca como un papel. Ay, no, mamá. Tienes que ir al médico para, para saber qué tienes. No, pues es que lo que tengo ya lo sé, Candi. ¿Ah, de veras? ¿Qué tienes? Estoy embarazada. Ah, bueno. ¿Qué? 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 Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Si me disculpan, voy a culparme de los orguetes. Con su permiso. Propio, hermana. Es posible. Usted es Cecilia Velarde. Sí. ¿Ya me conocía usted, padre Anselmo? Míreme bien, señora. No le dice nada a mi cara. Han pasado muchos años, pero no me reconoce. Usted puso en mis brazos una bebita recién nacida que había traído al mundo. Dios mío. Ay, chúpale, pichón. ¡Qué embarazada! Sí, me encanta. Voy a tener un chilpayate. ¿Y de quién será? Ay, joder, ¿cómo que de quién va a ser? Pues en el condenado de Juan Miguel, hombre. Ah, pues claro, de él. ¿Verdad? Ay, mira. ¿Cuántas veces pensé en usted? ¿Cuántas veces quise encontrarlo? Pero yo no sabía su nombre. Nunca se lo dije. Y si lo hice, entiendo que no lo recordara. Estaba usted muy enferma y muy mal. Pero sí. Tantas veces que hemos estado a punto de vernos. Como nunca más volví a tener noticias de usted. Pero si hasta usted estuvo en mi casa. Pero, ¿cómo me iba a imaginar que Cecilia Abelarde y aquella mujer moribunda que me entregó a su hija eran la misma persona? Tenemos mucho que hablar. Sí, padre. Sí. ¿Dónde podemos hacerlo? Voy a pedirle permiso a la madre Carmela y platicaremos a solas en su despacho. Acompáñenme, por favor. Claro, claro, padre. A ver, hija, barájame la más despacio. ¿Tú estás seguretita de eso? Sí, Cande. Es que un día me sentí remal en el hospital donde tú estabas y pues un doctor me checó y me lo dijo. Bueno, bueno, pero ustedes nomás estuvieron matrimoniados una noche. O sea, es que fue aquella noche, Cande. Nuestra primera y única noche de verdadero amor. Ah. ¿Y apenas lo supiste? Hace unos días. ¿Y por qué no me dijiste nada? Ay, Cande. Cande, Cande, hombre. Por hartas cosas, pues. Por lo del programa de la tele también. ¿Eh? La tele. La tele. ¡Ay! En la tele cuando se te vea la barriguita ya no vas a poder trabajar. Es que la madre dice que también hay papeles para embarazadas. A ver, ¿quién? Está en la aquella de y luego la de... Bueno, yo no veo mucha tele, pero... Ay, casi, casi que... que no estoy segura. ¿Y si no, qué vamos a hacer, Marichoy? No sé, Cande. No sé, la neta que no sé. Es que, ¿sabes qué? Por un momento y sí anduve pensando en irme al otro lado de mojada. Es que una cuatachona que conocí vendiendo ahí en el crucero sí me andaba animando, pero es que no, porque por el bebé y por ti la neta que si no estás bien. Estuvo que siempre... Y unas personas muy bondadosas me acogieron, me cuidaron hasta que pude recuperarme. Tiempo después, cuando regresé a buscar a mi hija, ya era demasiado tarde. No pude encontrarlo a usted y mucho menos a mi hijita. si al menos entonces hubiera sabido dónde la tenía y que la había llevado a un hospicio. Señora... Si supiera, padre. Si supiera, padre, cuánto me arrepentí después de ese momento de debilidad, de locura. Perdóname, señora, pero no me dejó a su niña por debilidad ni por locura. Usted estaba grave y segura que iba a morir. Sí, así fue. Dios no quiso darle más hijos y vivía atormentada pensando que era un castigo. Bueno, pues... Parece que ya Dios se apiadó de usted. Usted lo ha dicho, padre. Al fin Dios se apiadó de mí y me perdonó. Cuando ya lo creía imposible, encontré a mi hija. ¿Ya la encontró? Sí, padre. Sí. El gran poder de Dios me la devolvió y al fin la tengo a mi lado y bajo mi amparo. ¿De quién habla usted, doña Cecilia? Pues de mi hija, padre Anselmo. De mi hija, Estefanía. De mi hija, Estefanía. Cuando salí de estar con el doctor, pues ya no fui a Vicente Alachío. Me fui caminando solita y mi alma por la calle. Es que estaba rete preocupada y luego estaba también pensando que apenita se había podido conseguir una chamba, y luego, luego la iba a perder. Y pues también que no me iba a poder separar de Juan Miguel. Ay, ¿por qué? Pues porque no, porque el doctor también me dijo que si yo estaba embarazada, pues que no debería de divorciarme ni de separarme ni nada. Y la mera verdad que a ti no te dije porque acababas de salir del hospital, Cande, y no quería que te fuera, pues que te fuera a caer mala noticia y luego te me fueras vuelta para atrás. ¿Eh? ¿Pero ahora que es al revés volteado? Ahora pienso que es otra cosa. Pienso que es una cosa pequeñita, chiquita que llevo aquí dentro. Que se está haciendo una personita. Mi hijo. la pude recuperar, ya convertida en mujer. Perdí lo más hermoso para una madre que es ver crecer a su hija, enseñarle las primeras palabras, oírle por primera vez llamarme mamá. Le daré la mano en sus primeros pasitos vacilantes y torpes, pero al final la tengo conmigo, padre. ya he hecha a una mujer, pero me conformo. Realmente, realmente fue un milagro que la encontraras. Dígame, ¿cómo la encontró? Una amiga mía, la había sacado del hospicio y la tenía con ella. ¿Cuál amiga? Isabela, la que funge como su tía y vive en nuestra casa. La conozco. Un día, después de mucho tiempo sin verlos, me buscó. me vio tan desesperada por mi hija que sintió pena por mí. Me contó la forma en que la sacó del hospicio y la llevó conmigo. Y de pronto, padre, imagínese, imagínese usted ver a mi hija frente a mí y poder abrazarla y besarla. ¿Usted conoce a Estefanía, ¿verdad? Sí, la he visto. ¿Y tampoco pudo sospechar que fuera ella, la misma chiquita recién nacida que yo le entregué, padre? No, señora Velarde. No. Es que Estefanía no es la niña que usted me entregó. Voy a ser mamá, Gandy. Sí, vamos a ser mamá. ¿Y ya se lo dijiste a Juan Miguel? No, no, a Juan Miguel no. ¿Pero qué? ¿No se lo piensas decir? No sé, Gandy, ahorita no sé qué hacer. ¡Este! Pues como sea, pero, pero pues ya no está conmigo. No, no entiendo lo que me dice, padre. Aquí hay un error terrible, señora Velarde. En todo esto hay un equivoco muy grande o malévolo. ¿Pero es quien? A usted la engañaron. ¿Engañarme? Siento decírselo. Siento causarle una nueva pena, pero... ¿Pero qué? ¿Qué, padre? ¿Qué? Esa muchacha a quien usted le ha abierto su corazón, a quien tiene bajo su techo como su hija, no lo es. Estefanía no es hija suya. su verdadera hija es otra. ¿Entonces solamente un tecito y cande? A ese le encargo, abuela Coralia. Si échale el ojo. Sí está. Con cuidado. ¿Y qué pasó después de que él te llevó por la fuerza? No, pues si nos dijimos hasta de lo que nos íbamos a morir. Sobre todo yo ahí lo puse como chancla, ¿eh? No, hombre, y después me bajé de la nave y luego me eché a correr hasta que llegué aquí en la noche. Y pues ya, aquí estoy. ¿Y eso fue todo? No, pues ¿qué más quieres? Oye, ¿y ese bulto? Ah, lo que pasa es que iba a entregar es la ropa lavada y planchada. Marichuy, ya no estás por esas cosas, entiéndelo. Ahora eres un artista. Pero si estás la última chambita, Amador. Bueno, pues que le entregue candelaria y ya. No, ella está enferma, la voy a entregar yo y ya luego me retacho para acá para lavar mi ropa y la adecando. Pues, ¿tú qué te crees? Pues. ¿Y eso qué es? Es el programa del gran teatro que va a pasar dentro de dos domingos. Y la protagonista vas a ser tú. ¿Qué haces, mi amor? Recretando fotos de este periódico. Marichuy me enseñó cómo hacerlo. ¿Ah, sí? Mira, papá, aquí hay una foto tuya y estás con Marichuy. Mírala, papi. Sí, mi amor, ya la veía. Si Marichuy se toma fotos contigo, ¿por qué ella no viene a la casa? Es que ella no puede, mi amor, no. Pero sigue, tú sigue, yo aquí te estoy viendo. Ay, ay. ¿Tú quieres acuarte, papá? Sí, mi amor. Sí, la quiero hoy mucho, mucho. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Ni enciendes estrellas en mi interior. Yo iré a donde vayas tú. Y es que nadie más me mira como tú. ¿Romero y Julieta? No, 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 no. Romero no. Romeo. Ah, ese es su nombre. ¿Qué sí está bonita la historia? Es la historia clásica de amor por antonomasia. Sí, sí, sí. Antonomasia quiere decir por excelencia. Bueno, ok, ok. Me explico mejor. Es la historia que representa el amor. El amor en el mundo. Ay, ¿yo voy a hacer a la Julieta? Ajá. ¿Es feliz o triste la historia? Triste. Ay, así como la mía. No, 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 no. La tuya fue. Fue triste. Pero ya no lo será. Te lo prometo. Era cierto eso, padre Anselmo. Ese auto es muy pálida. Mejor no sigamos hablando del asunto por ahora. No vaya usted a ponerse mal. No, no, no. Tenemos que seguir hablando. No puede dejarme sin explicarme lo sucedido. Las explicaciones serán peores. No, no, yo las necesito, padre. Mejor en otra oportunidad. Créame que es lo mejor. No, no, padre, no. Cuando regrese a mi casa, lo haré sabiéndolo todo con una verdad que usted va a decirme, ¿por qué estará el deber de hacerlo? ¿Tiene usted pruebas de que Estefanía no es mi hija? Tengo pruebas de que su verdadera hija es otra. Ay, Israel, Israel. Si no fueras un pobretón. ¿Quién? ¿Quién es mi verdadera hija? ¿Qué sabe de mi hija? ¿Qué suerte corrió? ¿Es que acaso murió? No. No se exigía. Su verdadera hija vive. Ella se crió aquí, en este auspicio. ¿De veras? ¿De veras, padre? Entonces... ¿Está aquí? ¿Mi hija está aquí? Su hija ya no está aquí. Un día se fue. Alguien... Alguien la adoptó. No, 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 no. Se escapó. Ay. Durante algún tiempo no supe de ella. Cuando volví a encontrarla me contó que anduvo rodando de un lado para otro sola. Por calles llenas de gente indiferente que no comprendía su soledad. Con sus pantalones de mezquilla, sus blusitas viejas, sus zapatos rotos. Buscándose la vida. Ay, Dios mío. Metiéndose en problemas, calletos y delegaciones. Sufriendo. Sin que nadie le diera nada. Ni una palabra de adirma. Ni una sonrisa. Ni un poco de amor. Padre. Padre. ¿Quién es mi verdadera hija? Dígamelo, papá. Dígamelo ya por lo que más quiera. Su verdadera hija es María de Jesús. Hola, Marichu. Ay, ahí voy de retacha, hombre. Pásale. Qué volante. ¿Cómo van tus cosas? No, pues es que yo creo que voy a tener que hablar largo y tendido con Juan Miguel. ¿Por qué, Marichu? No, pues es que ya hay varias cosas que son al revés volteado de cómo él se las figura. Y pues, pues a fin de cuentas va a llegar a despreciarme y a dearme de a de veras. Bueno, me contaste que él ya te dijo que te desprecia. Sí, pues sí me dijo, pero si él sabe cómo. Sí, Adrián, gracias. Bueno, ya, si él sabe cómo son las cosas, pues a lo mejor ya está. Hasta llega a pensar distinto, ¿no? ¿Ves? ¿Te inquieta lo que pasó anoche con él? Pues eso. Eso y que Juan Miguel crea que sí, que sí lo acusé en ese juicio para que le quitaran la manita. Sí, ¿lo hiciste? No. ¿Cómo que no? No, pero por tu madrecita santa de verdad que me tienes que guardar el secreto, ¿eh? Porque si el padre Anselmo se entera de que yo juré en falso, no me va a poner como chancla. Ya, 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 le pedí a Diosito por mi parte que me perdone porque la neta que sí lo hice pensando en lo que le iba a pasar a la pobre de Maguita si se queda ahí con la cuchuleta esta de la vieja Amelia. Así que juraste en falso. ¡Shh! 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 Solamente lo hice para que no separaran al padre de su hija. ¿Entiendes? Por lo mismito que mis padres no me quisieron, yo sí le doy el valor a ese cariño cuando existe. Y si algo tiene Juan Miguel, igual es la única cosa buena que tiene, pero sí la tiene. Es el que él quiere un chorro a su hija y yo eso sí se lo respeto. Solo por eso preferir mentir y condenarme si es que Diosito no me perdona. ¿Prefieres que Dios te condene antes de que te condene San Román? Es que no es eso, Adrián. Entonces, ¿por qué tanta preocupación por lo que pueda pensar San Román? Es que... Ay, Adrián, la nota que no entiendes nada. Sí. Ella es su verdadera hija. Algo, algo me lo decía. Algo me lo gritaba por dentro. Dios mío, mi instinto de madre no me engañó. Por eso, por eso había un sentimiento extraño de comprensión, de simpatía, de ternura que me arrastraba hacia Marichuy. Sin embargo, señora Velarde, usted la corrió de su casa. Usted echó de su lado a un ser que es sangre de su sangre. Ah! Ah! Es... Ah! Ah! Ah!